Y este éxito es, de la organización Sangre Nueva, los Guachimaltecos de Guerrero. Y que la toque, mi carnal, subido Leyenda 5 de Mayo. Y escuchen, para los Guachimaltecos. Y este es mi necesidad, vivo en la desesperanza, de que tú ya no vuelves más. Revivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, que no te dejo de pensar. Cuapo por corazón, perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del vacío, estoy hecho a tu voluntad. Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del vacío, no me dejes caer jamás. Propongo tanto continuar, pero amor es la palabra. Y ahora, me gusta a veces olvidar. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, que no te dejo de pensar. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del vacío, estoy hecho a tu voluntad. Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del vacío, no me dejes caer jamás. Y esto se va, hasta Plapa Guerrero. Y que la toquen, en la base de los éxitos, el Mentado Bar. Posa, toda la organización sangre nueva, los hermanos primeros. Estoy ya está bueno.